Buenos días, viernes 27 de septiembre, tiempo de la información en Meganoticias Guadalajara. Vecinos altos de la mala condición de Camino Real a Colima amenazan con bloquear el paso si las autoridades no atienden los hoyos que dejaron las lluvias, que ya han ocasionado varios daños a varios vehículos además de un intenso tráfico. Ayer jueves se conmemoró el Día Nacional de la Donación y Transplante de Órganos y Tejidos. En lo que va hasta 2024, en Jalisco se han realizado 388 trasplantes. Autores detallan que la donación cadáverica se ha incrementado en un 15%. Y aunque por el momento el huracán Yono representa una amenaza para Jalisco, sí generará lluvias abundantes para este fin de semana, especialmente en la zona costera y en la montañosa. Catalina, la mujer detenida en el fraccionamiento de revolución por maltratar a un perro, ya fue vinculada a proceso y tendrá que pasar tres meses en prisión preventiva. Síguenos en nuestras redes sociales con Medianoticias GDL y toda la información en medianoticias.mx. Presento la información, Ángela Espinosa.